Hola, tengo un nuevo video de mi canal, espero les guste ¡Imbécil, te dije! ¡Estoy grabando! ¡Anda me controla, en mi casa! Hola Bienvenido a un nuevo video de mi canal, espero les guste Es que sabes que no se saludar, o sea... ¡Ah, es que yo me sé mi saludo nomás! ¡Ay, no lo dejan mi canal! Quizás creí Bueno, hoy hay una super sorpresa, espero les guste ¡Chao! ¡Ah, porque la dancería! ¡Ah, Siriu! ¡No, porque vaya a poner la canción! ¡Pásame, control, no lo voy a poner! ¡Quiero sacarlo! ¡Mira cómo me tenía el pie! Hoy se viene un cambio de locking ¡Ah, que se fue hablando, man! ¡Hija de Ayola! ¡Qué sangre! ¡Mi bien, hija de Ayola! Ven, el video ¡Pero, Emma, todavía no hay un término! Bueno, hoy va a haber un cambio de... ¡Hija de Ayola! No, me asociado, ¿no? Estos días Va a estar al revés Por la cámara, ya no importa Va a haber un cambio de locking Te invento arroñosa Pero voy a parar así como una diva ¡Hacia loco así! ¡Oh, naiva! ¡Cállate que se pega! ¡Todo lo que hago se cae! ¡Cállate, imbécil! ¡Ahora siempre ando así! ¡Victoria! ¡Ah, ah, ah! ¿Querónimo? ¡Ah, ah! Y eso, o sea, nos va a cortar un poquito el pelo Pero un poquito Eh, nos va a tiñe el pelo Bueno, eso todo lo va a hacer mi estilista ¡Que pase mi estilista! ¡Ah! ¡Hola, chiquillo! Bueno, nos va a hacer un cambio de locking a la Cecilia Y nada, nos va a pasar tanto Porque también va a haber un cambio de locking en mi canal Así que... Y también voy a grabarlo aquí Así que nos va a pasar bacán Y... Después de estos videos Después del final de estos videos van a ver cómo quedamos ¡Oye, deja volver! Así que vean el video entero ¡Ah! Boni, ¿quieres cámara? Claro, que eres fama, como siempre ¡Ah! De hecho, la EMA es la única que toca a mi... ¡Híjala, Yola! ¡Todavía no termino de hablar, estúpida! De hecho, la EMA es la única persona que toca a mi pelo Nadie más, absolutamente nadie más ¡Uy! ¡Híjole! Nadie más ¡Venga, mi mío! ¡Vaya, a comerse a la gente! Nadie más toca a mi pelo Y eso ¡Chau! ¡Ah! Es que tengo tanto almacenamiento que te podría quedar toda la vida así ¡Cállense! De hecho, el día siguiente Porque estás tonta No quiso grabar ayer el cambio de locón Así que... ¿No quiso? No tomé tiempo No quiso No quiso ¿Qué dice ayer? No quiso Porque me tiene envidia ¿Qué dice ayer? Aseo Grabé Edité Y streameé Terminé de hacer todo eso A las dos y media de la mañana ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, hermanita? Tú Mucho, hermanita Ya Escúlpame Bueno, fin del video Se acabó Y nada Ojalá que la vez más me haga algo Tengo la cara llena de caracha Pensé que a veces tengo la cara llena de caracha ¿Y o qué? ¿Cómo se llamaba? El huachil El que salía en el programa En la teleserie antiguo ¿Qué veíamos? El cachilo El cachulo El cachulo Bueno, una foto cachulo Porque es como mi amor platónico Oh, miren El cachulo No, pero no me dais la pub El cachulo Así que eso Me quiero morir Luego de como no sé cuánto rato Terminé de desenredarme Porque yo O sea, se me enredaba como mucho el pelo Pero también es mi culpa Porque no me peino mucho Entonces como este Un cambio de locking En conjunto con Emma Emiliana Efectivamente Emma Emiliana Ella terminó de Ella terminó de desenredarse Soy Hagrid Y ahora le voy a decir a Emma Que me corte un poquito el pelo Que es como las puntas Y que me saque así como Pelo Tijerotones Tijerotones Y ahí Les muestro Bueno, mi estilista aquí profesional Me va a hacer un despunte Pero con amor Y No sé, estoy nerviosa ¿Y tú Emma? No Siempre te corto el pelo No, por tu pelo Tonta Ah, no Ah Sí, bueno Ah Y mucho eso Estoy igual nerviosa Porque me pone nerviosa Me pone nerviosa Cortarme el pelo No me lo corto Ajá Yo sé que me sigue ahí a mí No me corto hace mucho tiempo el pelo Entonces como Cuático Pero bueno Bueno, la Emma ya me cortó las puntas Creo que ya lo dije eso Ya me cortó también el pelo O sea, es que no quería así como algo tan como nuevo Porque me da como cosa Igual a mí no me crece el pelo tan rápido Entonces Me hizo eso nomás Y ahora que toca Ahora te decoloro dónde querés Las puntas Y Y tengo que barrer mi pelo Vengo Al tiro Ya la Emma ya me decoloró la parte de las puntas Así que tengo que esperar Creo que no se ve Bueno, no importa Y Hace tiempo que no hago esto Como más de un año más o menos Más o menos Esto se vuelve como emocionante Ah Ya se decoloró Y Estoy como O sea, igual se ve como raro Pero ¿Por qué se enreda tanto? Se ve medio raro Pero Todavía no está como bien seco Entonces yo creo que es por eso Y después de que se asique Voy a O sea, la Emma me va a poner Está como tintura Que es como fucsia Es como la misma que O sea, como el mismo con lo que ocupé Hace creo que como un año más o menos O algo así Ya la Emma me puso la tintura Y me acabo de amarrar el pelo Y me quedo como Mancha la mano Así como las dos Y No me está el todo a día Pero creo que igual después se va a salir Así que no sé Yo cacho que lo voy a dejar Un rato largo Y Me lo voy a bañar Para sacármelo Y No sé Yo cacho que me va a quedar bien igual Ya estoy sacándome el pelo Más o menos quedó como así O sea, todavía me falta secarlo Así que como todavía no lo muestro muy bien Pero A simple vista La verdad es que se ve bastante bien Me gusta como me quedó O sea, igual tengo que sacarlo primero Así que voy a seguir sacándolo mejor Bueno El pelo no me quedó Así como muy Rosado ¿Por qué? Porque me saqué la tintura Antes de tiempo Pero Igual me quedó bastante bien De hecho Si ven esa como purpurina Que se ve ahí Es como una purpurina Que está en la cámara Y tengo que llevarlo al técnico Para que lo limpien Y por eso se ve así como Como eso En todos lados Por si acaso Ah Entonces No me quedó así como muy rosado De hecho Igual se me estoy hablando un poco Pero después lo voy a teñir de nuevo Para que quede más rosado Pues esa es la idea Que quede así como fucsia Ah Y también Voy a aprovechar de mostrar Lo que me compré en la feria La otra vez Es que no son muchas cosas Porque después de la otra feria Como que no encontré nada Así que Lo primero que me compré Fue Un polerón completamente azul Grande Porque me gusta que sean Bien grandes Me gusta Porque huelen como No sé Como que La ropa americana Tiene un olor Característico Ah Me compré Esta polera No sé que dice Pero es plomo Me gusta el plomo Me compré esta otra Que es negra Completamente negra La verdad es que Las poleras Me costaron Si no me equivoco 500 pesos Súper barato El polerón me costó Como 2000 o 3000 No me acuerdo Pero creo que fueron 3000 3000 o 2000 A mi me compré Esta polera Es súper chistoso Porque es súper No hay que ver conmigo O sea Si se fijan Está tapado Así como la comida Así Así como No No Y es como Yo quedo así como Bueno La voy a llevar Ah A ver me compré Estos calcetines Ah Según estos son Como de Un film Fierta de cobre Como un poquito Esperemos que sea así Me compré Este polerón La verdad es que También me gustó Bastante Porque es plomo Y es como Abrigadito Yo de hecho Yo le decía A mi mamá Si es que no necesito Comprarme tantos polerones Porque ya no No los necesito O sea Haz calor No voy a morir En cualquier momento Me muero A ver me compré Este otro A ver me gusta Bastante Hace tiempo Quiero tener Harto con cierre Pero como que No encuentro mucho En el bolsillo Y Me compré Esta polera Obviamente La corté Ustedes saben Que yo siempre corto Así como la parte Del cuello Igual como que Me ahoga un poco Entonces Lo que voy a hacer Un poco más adelante Aparte de como Espeinarme un poco Porque deben Añar comentarios Así como típico Es Teñirme un poco más Las puntas Y No sé si hacerme La chasquilla Que tenía antes Así O dejármelo así Nomás Porque igual como que Puedo ocuparla así Puedo ocuparla así Tiene como muchas formas Entonces como que No sé muy bien Pero Eso igual como que Queda un poco corto El video Porque No No me gusta grabar En la feria Porque me da como nervio Entonces Como que me limito Mucho a grabar En la feria La casa La Emma Ya grabé también Y Esto lo estoy grabando El día que voy a subir El video O sea Hoy No sé que hora es Pero es hoy Y eso Espero que el video Les haya gustado Yo sé que igual Queda un poco corto Y un poco como No sé Raro Porque Jorge le decía Raro Pero Eso Jorge decía No Eso tenía como Un problema Y Acuérdense Suscribirse Les voy a dejar Para que se suscriban También les voy a dejar Mis redes sociales De todos lados Que es Instagram Y TikTok También les voy a dejar La caja De información Mis redes sociales Y Quiero Leer Que Quieren Que haga También Así como De nuevo O sea No sé No sé Denme Denme ideas Y yo ahí Las voy a ir Tampoco grabando Ustedes saben Y eso De nuevo De nuevo De nuevo ¡Gracias!